Hola, ¿qué tal mi gente? Hola, ¿qué tal mi gente? Aquí está Jamecito, Jamecito una vez más. Jamecito precioso, ancho, grande, resplandeciente y florecente divino femenino. Floreciendo lo divino femenino y la divina femenina estamos floreciendo. A ver mi gente, este tema va a ser importantísimo porque nadie lo toca. Yo creo que en ningún canal he visto este tema y como Jamecito vamos a hacer la diferencia, vamos a tocar este tema y vamos a hablar del ego de la divina femenina y del ego del divino masculino. ¿Sí? Y cuáles son las desventajas de esto porque realmente es que esto no nos sirve de mucho. Todos tenemos ego, yo, todos ustedes, todos tenemos nuestro ego y es el famoso patrón de conducta con el que peleamos, con el que hemos creado. Bueno, vamos a irnos acomodando. ¿Sí? La famosa y la famosa chaguetica. ¿Sí? Bueno. A ver, es importantísimo entender que la divina femenina, el divino masculino, todos tienen que hacer su trabajo, todos tienen que hacer su trabajo. Si yo, tú, ustedes, vosotros, nosotros, bueno. ¿Qué pasa? Hay muchas cosas que hay que trabajar, hay que trabajar las heridas, hay que trabajar el ego, hay que trabajar los pensamientos limitantes, sí, o sea, y es importantísimo trabajar la parte. De hecho, casi todo mi trabajo se basa en gran parte en eso, en los pensamientos limitantes, en creencias y todo eso, ¿ok? Bueno. Vamos a utilizar la cremita también, o sea, aquí, aquí tenemos que estar es completo, ni una cosa ni la otra. Entonces, pero, poco se habla del ego y es con lo que más luchamos las llamas. Bueno, el ego, vamos a poner un caso, un caso muy terrenal, muy particular, que es el tema de, ¿le escribo o no le escribo? ¿Le hablo o no le hablo? Es importantísimo entender que cuando se han puesto límites, que la otra persona está en matrimonio, que la otra persona está saliendo con otra persona y ya te ha dicho que no, es importante darle su espacio, darle su espacio, ¿ok? Darle su espacio, ¿sí? Pero bueno, hay momentos donde los dos están disponibles, uno tú para mí y yo para ti, pero nadie se escribe porque están luchando con el ego. Es como que, bueno, ¿y él por qué no me escribe? ¿Sí? ¿Y por qué tengo que hacerlo yo? ¿Y por qué no? Es que la última vez yo le mandé los mensajes. Es que, es que, es que, es que, él es que, él es que, él es que no sirve a mi gente. Entonces, ¿qué hay que hacer en estos casos? A mí siento cómo trabajamos el ego, ¿sí? Para trabajar el ego, tenemos que mirar la situación primero, ¿ok? ¿Cuál es la situación? ¿Sí? ¿Realmente tengo que ponerme como prioridad o simplemente es una cuestión mía de ego? Porque a veces sí uno tiene que poner como prioridad, ¿sí? Pero a veces es ego de uno y ya está afectando la conexión o está afectando la relación con esta persona. Entonces, tienes que hacer esa distinción y luego aceptar, aceptar a mí, aceptar que yo me voy a estar chistoso en esta crema. Aceptar tu realidad ya, divina femenina o divino masculino. Me da igual que me esté viendo, pero aceptarlo ya, por favor. Entonces, como que, es que él me tiene que escribir y es que yo, no, mi gente, no peleen con eso. Si ustedes sienten desde acá, desde el corazón que tiene que escribirle a esa persona, háganlo, no pasa nada. Así, ustedes ya hayan enviado dos, tres mensajes, no pasa nada. Ya si ustedes saben que están restregando y arrastrándose y humillándose, pues no, pues no lo hagan, obviamente. Ahí se hay que utilizar el criterio moral, no el ego, el criterio moral y decir, no, tengo que respetarme a mí también, así como puedo respetar a otras personas. Entonces, hay que hacer una evaluación. Para trabajar el ego no es tanto qué vas a trabajar, sino hacer una evaluación simplemente de... ¿Estoy actuando bien o estoy actuando mal? Hay que hacer conciencia simplemente. Sí, entonces, es así, mi gente, como se va trabajando el ego y decir, bueno, me equivoqué, para la próxima no voy a hacer eso. Voy a actuar de otra manera. Estamos cambiando el patrón de conducta. Gran pregunta, Jamesito, ¿cómo se cambia el patrón de conducta? Cambiando el patrón de conducta. O sea, pues, ¿cómo más se va a cambiar si no es cambiándolo? Entonces, como que, listo. Si bien me envío un mensaje masculino y yo me demoro para responder, pues ya no me voy a demorar. Voy a responder rápido. Si puedo responder rápido, si no, pues no lo haré. Así. Si quedamos a vernos y yo siempre soy el que le cancelo o yo siempre soy la que le cancelo la cita, pues ya no se la voy a cancelar. Así. Porque hay una lucha en la llama gemela entre lo que queremos y lo que somos. ¿Sí? No, es que yo quiero la unión, pero yo soy. Es que yo quiero la unión, pero yo siempre me comporté. Es que yo quiero la unión, pero yo, pero yo, pero yo, pero yo, 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 yo y yo. Sí. Y yo, y yo, y yo, y yo, y yo. A veces la persona quiere venir y uno está en yo, es que yo, y yo, y yo. Entonces te despolarizas y te despolarizas. Mucho tampoco sirve el trabajo interno que has hecho. Es como si no lo hubieras hecho. Sí. Hay que bajar barreras, dice Galia, ¿no? Hay que bajar barreras y no poner esa barrera energética para que la persona no entre. Entre la persona, te llama, contéstale, te envía un mensaje, responde, no bloquees al gemelo, no lo bloquees. Trabaja. Esa sensación que te da por bloquearlo, mejor trabájala. Sí, más fácil, trabájala. O sea, ¿por qué? La pregunta es, ¿por qué siento que tengo que bloquearlo? Lo que es lo que me genera es que me genera rabia. Voy a trabajar la rabia. Sí. Entonces, lo mismo para los masculinos. Esto no es para IDF o DM, esto es para todos. Entonces, es así. Sí, o sea, cómo se hace, cómo se trabaja el ego. Porque entonces hay una incongruencia con que yo quiero la unión, pero no quiero que él se acerque. Sí, y está bien decirle a los guías, guías, cuando, cuando, cuando me lo vayan a mandar, mándemelo en estado de unión. Así, hay gente que ha dicho así. Yo lo quiero nomás que esté listo para la unión. Ya, los guías como saben trabajar, así te lo van a poner. Pero también, miren el video que publiqué, hace tres videos que dice los procesos de unión. Ah, y vamos a hablar de los procesos de unión. Mañana hablamos de los procesos de unión. Seguimos hablando sobre el proceso de unión. Sí, vamos a hablar de eso. Se tiene que ir hablando. Los guías no te van a venir. Ay, ya tu divino se va a casar contigo. No, tiene que ser un proceso y tiene que trabajar el ego también. Entonces, mándale un mensaje. No pasa nada. Ya, ya si tú te manda y manda mensajes del apego ansioso, no. Ustedes saben que del apego ansioso yo no recomiendo. Pero si ustedes están bien, centrados y chéveres, ricosos, jugosos y mangosos. Amor, ¿cómo estás? Te habla este negro, esta negra, esta blanca. Que te ama. ¿Por qué me has dejado? Y háganlo con humor. Acérquense con humor. Mira, ¿cómo estás? Yo llamo a mi divina. Ahí donde es el cepillito. ¿Cómo estás, mi divina? Yo le digo, mi divina. ¿Cómo estás, mi divina? ¿Cómo te encuentras? Me encanta escuchar tu voz. Y claro que a uno le encanta. ¿Cómo no le va a encantar? Y ya, pero no vayan con ese remordimiento. Hacer reclamos. Que sí, que me dejaste. Y te juiste. Y todo. Eso no sirve. ¿Sí? Entonces, hay una incongruencia entre lo que queremos, lo que somos y lo que hacemos. Son tres cosas diferentes. Nos tenemos que unir. Lo que quiero es la unión. Actúo en congruencia y soy eso también. Porque tampoco uno está pidiendo sanación, sanación del otro y uno no hace sus procesos. Y por lo que está pidiendo sanación del otro, uno no hace sus procesos. Entonces, como ustedes pueden ver, yo hablo de muchas cosas al mismo tiempo. Y no hago una vista periférica, sino que agarro varios puntos porque es así. Todas las historias no son iguales. Por lo tanto, hay que mirar varios puntos. ¿Sí? Entonces, yo sé que me entienden. Y el que no me entienda ahí, Gajamecito, volvemos a explicar en otro video que no entiendo. Pero sí, mi gente. O sea, el ego es importantísimo. Y vamos a seguir hablando del ego. ¿Cuáles son las trampas del ego? ¿Sí? Y todas estas cosas. ¿Ok? Por lo que ahora vamos a dejar el video aquí para activar el apego ansioso. Para sesiones conmigo, aquí en la descripción del video está mi WhatsApp. Está mi Instagram. Contaten con Gajamecito. Ahí hablamos en interno. Nos llevamos bien chévere. Dele me gusta al video. Suscríbase al canal. Acéptalo, por favor. Ya, que este es tu canal favorito. No, mentira, mentira. Y sí, mi gente. Esa es la cuestión. Voy a hablar de las trampas del ego. Es que hay muchísimo contenido. No se vayan del canal porque hay muchísimo contenido. Y aquí vamos a mejorar todo. Así que nada, mi gente. Es eso. Lo tengo por aquí. Voy a seguir trabajando. Hablando con mis preciados divinos masculinos. Divinas masculinas que tengo acá en el interno. Y vamos a seguir averiguando sobre esta hermosa conexión. Gracias. Gracias.